Fue una mañana de octubre cuando su reloj paró Sus ojitos se cerraron, su corazón ya no latió Mi vida se derrumbaba, el corazón se me aplastó La gente solo decía, eso es lo que quiso Dios Se me quedó ese te quiero, que ya no me escuchará Se me quedó ese beso, que ya no le pude dar Se me quedó ese momento, que no puedo entender Porque Dios se la llevó, si yo la necesito más que Él Abre tus alas, vuela hasta el cielo, salúdame a Dios Dile que aún creo en Él, que no le guardo rencor Por haberte apartado de mí, por haberme dejado sin ti Te extraño tanto, te necesito, no puedo vivir Quisiera que tan solo fuera un sueño más Que mañana voy a despertar Y que nunca te fuiste mamá Fue una mañana de octubre Cuando ya no respiró Mi madre había muerto Igual que yo Que mañana voy a despertar Que mañana voy a despertar